Música Y Stephanie ya fue, ¿y él ha de subir la agua? Cuatro de la tarde Ay, negrino, ¿qué que vos sepas ahí, eh? Hola, ¿cómo están creciendo bien las bananeiras? Ah, estoy creciendo bien Y la ya está estrella, ya lo hice esperando que vaya la... Y hola, ¿qué no está aquí ya? Yo voy a mostrar para vos esto Aquí está él Acompañándonos Música Y la ya está estrella, ya lo hice Música ¿Te gusta mi amor? ¡Ya seis años, mi amor! Agarra la toateta si quieres, dale acá, por eso. Agarra la toateta si quieres. ¿Te dolió la mano? ¡Sí! ¡Negrito! ¡Negrito, espántelos ahí, Sebastián! ¡Negrito! ¡Haz, sí, sí! ¡Venga, aquí, cóma, se la fue! ¡Es la única que hay! ¡Ahí, cóma, se la hizo! ¡Esta siempre blanca! ¡Pártala así por la mitad! ¡Esto blanco igual se come! A ver, vamos a ver eso. ¡Olea, qué delicia! ¡Coma y fale cómo que está! ¡Pártala por la mitad! ¡No está muy ácida! ¡Está buena! ¡Un poquito ácida, pero no tanto! ¡Está igual buena! ¡Está perfecta para ti! ¡Ok, puede comer! ¡Mmm, una delicia, ¿no? ¡Mire la princesa ahogando con el gato! ¡Ayúdela, hijo, a sentarse en la... ¡Ayúdela a sentarse en la silla, hijo! ¡Pero acomodale la silla bien, porque está falsa! ¡Ve, mire! ¡Está muy falsa! ¡No, está muy falsa todavía! ¡No! ¡Y más allá! ¡Eso, ahora sí, siéntela! ¡Sí, siéntela, hijo, que ya no sabe sientarse en la silla. ¡Opa! ¡Mira, no para allá! ¡Eso! ¡No, más no se me echó así, mi amor! ¡Porque sí se cae! ¡Me puede caer, ¿no? ¡La dejo así! ¡Déjela, yo estoy pendiente! ¡Ay, Fili, ¿qué que vos estás haciendo? ¡Ay, sí, Alex! ¡Bincando con los balones! ¡Legal! ¡Mire, parece un muñeco de... ...de Pascua! ¡Decidimos no ir para casa de mi nabó, porque a veces la lluvia llega de repente, entonces es mejor no ir. Después, en otra ocasión, pasemos... ¡Ya voy! En otra ocasión, ¡vámosla! ¡Muñeco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicas! ¡Que quito ponlos de aquí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nosotros cuando estamos aquí y está un sol así en la tarde y empieza una lluvia, una lluvia fraca. Nosotros hablamos, eso es arcoíris que viene, entonces nos quedamos atentos. Y mira el sol, siempre... ¿Ves cómo ya están pegando algunas, que reagieron bien a aquellas ali? ¿Cómo? Vea ya que asquinito que se ve mejor. O lazo de aquí da para verme el lloro alcoiris. Ya hacía un buen tiempo que no aparecía un arcoíris por aquí. Pero ahora están unos días que se quedan solos, unos días que se quedan muchas lluvias. Entonces está muy diferente aún el tiempo. Por favor. Y ahora ya vamos lá para nuestra casa a ver si el agua aún está fuerte. Y vamos a dar una vuelta a aproveitar el sol de la tarde. Hoy Sebastián está viendo diseños que él le dijo que hoy él iba a asistir muchos diseños. Porque hoy en el aniversario de él él no consiguió asistir diseños. Vamos, gato, que vos sos mi compañero. Hoy en el aniversario, hoy en el aniversario hay lluvia con sol. Hoy en el aniversario, hoy en el aniversario hay lluvia con sol. Yo he agachado mucha comida, mucho comida. O sea, no preguiencia. Hoy quería descansar un poquito. No quedaría mucho tiempo en la cocina. Y lo que hice. Fritei unos alicios con casca de pimienta. Y fijo una más Vale, eso, una vio en la Ay, cuando yo miré no la vi Y fijo Y fijo Una más Con alio frito Y Y casca de De pimienta Y fijo una delicia Acabó de pasar Una vio Mira, eso, la diferencia De la tarde cuando está en sol Todo fica brilhando Alexia, coloque el gorrito ¡Vamos! 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 100 gramos papá también puede bueno, ¿no? y los pies ay, mi amor camine, camine eso eso, te gustó eso un chaparito también el pie en la grama que es muy bueno para salud ¿no, Alex? es muy bueno yo camine mucho tiempo con piano y yo y 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 yo subí aquí y pegué 3 pésicos que tiene aquí y todo está carregado todos los galos de aquí están carregados y comenzando ya a madurar los pésicos vean 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 la visión que tenemos de aquí del lado de la casa muy muy bonos le田 le田 llegando aquí ¿Vale? ¿Vale a eso quién? Que está aquí también. ¿Vale a eso? Muy bien. ¿Y ahora quién está llegando aquí? Tigre. Y lao tigrado. ¿Vale a eso qué delicia? Ahora ya voy a ir para casa. Y voy a dar unos pésigos también para Alexi.